Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Un grano de arena, se ha formado un templo, donde habita el Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el destierto, un grano de arena. Antes era yo, mas yo soy llamado, un hermoso templo, donde habita el Espíritu de Dios. Hoy que somos templo, del Espíritu Santo. Columna fiel y apoyo de la verdad. Siempre en nuestra boca, que haya un dulce canto, con el cual poder a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el destierto. Un grano de arena, antes era yo. Mas ya soy llamado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Amor de Dios.